Muy buenas noches, bienvenidos a Almazón y el Tarot. Estamos nuevamente con otro ritual de uno de mis santos favoritos que es San Cipriano. Ya hice otro tutorial en cuál es su vela y un poquito la historia de él. Lo que vamos a hacer hoy es respecto solo de amor, ¿sí? Él es muy efectivo para el amor, así como para todo lo demás, pero se especifica mucho en lo que es el tema de amor. El ritual es muy sencillo y se puede repetir. Se puede hacer una vez o lo pueden repetir tres noches seguidas. Esperar nueve días y repetirlo tres noches más, ¿sí? Y luego aguardar los efectos. No hay nada que sea inmediato, sí puede haber una señal, ¿sí? De una comunicación de la persona especial por la que pedimos, pero todo lleva un proceso. Recuerden que son energías que se tienen que alinear para que todo pueda fluir frente a nuestro pedido. Entonces, lo que vamos a usar es nuestra imagen o estampita. Yo no utilizo oración. Tenemos una copa de vino, una copa de vino que la tenemos que cambiar cada noche de nuestro pedido. Es decir, todos los días que hagamos el ritual lo vamos a cambiar. Y por último, vela roja, tres velas rojas. ¿Qué vamos a hacer en la velita roja? Vamos a escribir nuestro nombre. Primero vamos a escribir de la mecha hacia abajo. Recuerden que tienen que estar siempre limpias con alcohol primero. Entonces, de la mecha hacia abajo escribimos el nombre de nuestra persona especial. Por ejemplo, Pablo Pérez y arriba Adriana, que sería yo, López. ¿Sí? Entonces, hacemos esto si tenemos la fecha de nacimiento también y si no, simplemente los nombres. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar un fósforo y vamos a comenzar a encender las velas. Las vamos a poner en forma de triángulo. Le pueden poner esencia de benamí, esencia de rosas o lo que ustedes consideren y tengan a mano. No hace falta azúcar, no hace falta miel. Por el momento son solo esencias, aceitas. Si ustedes hacen el aceite en casa, mejor, perdón. Van a utilizar ese tipo de aceite. Vamos a prender la última vela. Tiene que quedar así, en forma de triangulito, ¿sí? Los restos van a la tierra, ¿sí? Todo a la tierra, una maceta o lo que tenga. Bueno, recuerden que pueden agregarle la esencia, la pueden trabajar antes o lo pueden agregar después. Todo alrededor para que esté toda esa esencia. Sí, yo en este caso ahora le puse de benamí. Recuerden, hoy, mañana, pasado, esperan nueve días, repiten. Les voy a asegurar que una vez que se encomienden a San Cipriano, no hay vuelta atrás. Es muy efectivo. Déjenme sus comentarios, ¿sí? Si les resulta. Y, por favor, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Cualquier duda que tengan, me lo dejan abajo en comentarios. Un beso enorme. Cualquier duda que tengan, me lo dejan abajo en comentarios.